diciéndote que tú me gustas y muere que te tiran como así entró el truco un monito entonces si tú responde ustedes no pelean no 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 como así y porque aquí tú crees que se debe que tú y ella no pelea no te da cierta inseguridad no siente inseguridad de que te pueden ser infiel tú teniendo relaciones amorosa distancia lo primero que yo te digo que yo soy profeta el progreso yo no sé por qué le molesta tanto a la gente incluso yo comprometerme con mi novia también destapó gente que lo que quiere hacer daño no hay evangelistas que le han escrito también codiciando tela y tratando como de tumbarte la jugada colegas personas hombres tumbarte esa jugada codiciando a tu novia y escribiéndole diciéndole mira tú estás con él pero yo soy mejor el conozco que yo siempre picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta con nosotros hoy un hombre literalmente sobrenatural tienen que ver el vídeo de los sobrenatural de experiencias sobrenaturales con jeffrey díaz que está aquí en este canal también pero esto mis amados de hoy también es sobrenatural jeffrey el tema de hoy con nosotros hoy el profeta de este tiempo la leyenda urbana el iphone de los profetas oye esto el mercedes ben de los profetas tú no me dije profeta de que de que 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 me entiende no profeta fino jeffrey díaz con nosotros cómo te sientes amado óyeme pero qué presentación yo me siento vamos a poner esta cajita bien que usted comió muy bueno me gustó por cierto otro mundo este un honor grande estar aquí con mi amigo y hermano felio aquino este vamos a bendecir muchísimos jóvenes quédese allí no se mueva porque esto va a ser espectacular sí sí espectacular yo le preparo a usted lo malo que ustedes no saben por qué no estamos riendo jeffrey el tema de hoy es un tema que afecta a miles de jóvenes en esta fecha navideña diciembre hay guerra en esta fecha con personas que tienen tu condición sabemos jeffrey que eres una persona que ha viajado a 18 países de vida buena ha visto ha visto la mujer es turca la mujer es para de como ya esos lugares israel israel la mujer es palestina cuando no hace escala en un país se cuenta como que fui si yo yo digo yo digo si yo si yo paseo por lo menos en el aeropuerto yo lo cuento apúntate en turquía y yo te tuve en turquía cinco horas en escala está bien ahí turquía eh eh medellín venezuela eh méxico argentina pero en argentina algo pasó algo pasó a mi se me llamó y se me dijo feliz estoy asustado porque estoy aquí de madrugada estuve hablando con 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 una sierva y sentí que esta es pero no sé te dije me cansé de la visa jajajaja entonces te enamoraste de de una joven paraguaya pero que vive en argentina cuando hablamos de vivir en argentina humanos, para que ustedes entiendan, estamos hablando de 6 horas el viaje. O sea, tú vas a Panamá 2 horas, 8 horas 8 horas casi 7 son 7, negros son 7 Buenos Aires son 7, si son 7 horas 2 aviones son 2 aviones, más las escalas más 1200 dólares que hay guerra en los aires de pasaje multiplícalo eso, que vale un esfuerzo para uno ver a la persona que uno ama, que uno quiere saludo para Sara Díaz nuestra querida Sara Díaz, la novia del profeta Jeffrey Jeffrey, el amor a distancia, en tiempos navideños como tú estás sobrellevando la situación honestamente es una situación difícil en qué sentido tú sabes que Sara y yo tenemos nuestros métodos, que te voy a decir ahorita qué hacemos nosotros para poder como tratar de tapar esa falta que lo personal le hace el uno al otro a uno le hace falta uno busca estrategia estos celulares modernos la era de la modernización la civilización como esta que nos permite nos permite hablar por cámara pero llega un día donde tú dices yo no quiero cámara yo quiero ¿quiere abrazo? yo quiero abrazo yo quiero ir al cine extender la mano antes de la pandemia siempre lavábamos eso porque teníamos un día en la semana que íbamos al cine siempre ¿qué día era que íbamos? todos los lunes todos los lunes había batallas en ese tiempo y uno uno se mudó por todos lados para sacarnos de aquí ya de todos lados no queremos salir exactamente es una batalla que yo y él tenemos con la película pero Jeffrey siempre íbamos al cine siempre compartíamos pero llegó un momento en nosotros donde yo estaba harto de verte la cara a ti y tú estabas harto de verme la cara a mí y estábamos harto de Randy también de todo entonces ya queríamos como compartir una noviecita salir una salida y un restaurancito un cine algo bello algo lindo llega Sara a tu vida pero Sara está a ocho horas dos aviones y mil doscientos horas de habitación y con un mundo cerrado porque si el mundo estuviera abierto tú sabes que uno siempre en Argentina gracias a Dios gozamos del respeto y el cariño de la gente y hacíamos nuestra gira para allá claro siempre había mensajes siempre había predica para allá y eso es una bendición pero una pandemia que cierra todos los aeropuertos que todavía está hoy hoy ¿cómo estamos hoy? Argentina todavía está cerrado a nueve de diciembre todavía Argentina está cerrado creo que lo están abriendo no sé entre fronteras que Chile pero para acá hay batalla todavía o sea a uno eso le toca ¿me entiendes? es difícil uno como humano se siente y yo le digo a los jóvenes que yo entiendo muchos jóvenes que tengan esta situación que yo estoy pasando también y que Sara y yo estamos pasando a distancia es difícil uno trata de sustituir eso vamos a play Feli vamos a esto juguemos vaquedbol disfrutemos un rato pero es difícil porque tú no estás en celulares tú quieres estar ahí personalmente diciembre fechas importantes 24 31 25 fechas donde a uno le gusta estar con alguien ten esa cámara háblanos real sé real Jeffrey esto es picante es proedificante sé real las frustraciones tú quieres abrazar tú quieres dar tu besito tú quieres dar tu besito y más escuchadme escuchadme bien ajá más cuando tú le pusiste un anillo virtual le pusiste un anillo de lejos yo no tengo ni siquiera un noviazgo sin propósito yo no te aconsejo a ti que tú no sepas ni siquiera para dónde va ni lo que vas a hacer y que quieras estar metiendo manos donde no debes exactamente no tiene propósito bueno ahí ahí yo creo que hay que hacer una pausa exacto pero cuando ya tú estás definido porque estamos definidos aquí amén amén porque cuando tú estás definido le pones un anillo virtual te amo a esa muchacha quieres realizar una familia con ella realmente tú necesitas pasar tiempo con ella ¿me entiendes? porque es difícil que Sara y yo peleemos nos sintamos mal ¿ustedes no pelean? no ¿tú y Sara no pelean? no ¿cómo así? ¿y a qué tú crees que se debe que tú y ella no peleen? no Sara es muy comprensible o sea yo creo que en la relación siempre hay uno que baja y uno que sube yo creo que ella me sobrelleva más yo soy bien no soy malo pero uno tiene su carácter y ella sabe lidiar con eso y eso es importante la compatibilidad de caracteres cuando tú peleas con eso y está allí en una relación uno de los dos tiene que bajar la guardia y yo también lo haría ¿ok? una parte esencial del noviazgo y de las relaciones es la muestra de afecto eso es algo muy importante claro en un noviazgo mostrar afecto de una u otra forma ¿cómo se hace? ¿cómo se muestra afecto a distancia Jeffrey? yo por ejemplo yo ella me dice esta película está en Netflix está muy interesante no la vea solo me manda todas esas pajareras ¿tú ves películas juntos? sí yo pongo el celular ¿y cómo? ¿y cómo eso de que ven películas de que tú en Dominicana y ella en Argentina y usted de que viendo películas por ejemplo ella la pone en su televisión al mismo minuto que yo la pongo aquí lo que hacemos es que bajamos uno de los dos audios o escuchamos el audio mismo o escuchamos el de ella y uno de los dos está en mute pero estamos en el seguimiento nos leímos nos leímos nos leímos bien sabroso es bien como que ella está ahí ella está ahí pero después que se acaba la película va ahí buena noche y no está ahí pero tenemos nuestra estrategia y los efectos el cariño yo un día de esta cuestión de que amor que se yo película de pajarería como nosotros decimos porque la película de uno es pan cuidado sí el tipo se tiró por un edificio bajó cayó el chino el chino se te cuadra eso es lo que me detiene a mí esas pajarerías la muchacha no no guerra así no pero uno por el noviazco uno de los efectos que yo muestro en el noviazco es ver películas que no me gustan es un muestra de de afecto jeffrey amor a distancia no te da cierta inseguridad argentina un país con muchos hombres muchas mujeres mucho de todo no te da cierta inseguridad ella por allá en fechas importantes donde hay muchas reuniones tú sabes que alguien le tire el ojo tú no ves una selva bonita trabajadora dura no te da cierta inseguridad tú no sientes inseguridad de que te pueden ser infiel tú teniendo relaciones amorosas a distancia no porque yo confío totalmente en ella cuando tú confías tú eres celoso jeffrey no sé yo ni me he casado no sé si voy a ser celoso o no pero no yo no tengo esa batalla porque yo confío totalmente en ella señores lo primero que yo te digo es que yo soy profeta te acuerdas cuando dije eso una vez tú sientes y percibes tú sabes tú hueles hay batalla el eterno tú sabes si hay una guerra si hay una batalla y yo creo que Dios revela y si Dios te revela para escúcheme jóvenes si Dios te revela cuando tú oras cuando tú buscas a Dios en oración Él te revela Él te responde Él está a la puerta y llama si alguno oye su voz Él entra y cena contigo necesita Él está allí pero tú necesitas abrir para que Él entre entonces ¿qué pasa? yo creo fielmente que yo no necesito desconfiar de alguien que yo amo y que ama a Dios porque cuando alguien que te ama a ti ama a Dios primero que a ti no te fallará a ti porque no por ti sino por Dios porque yo si no fuera un siervo de Dios quizás no pudiera decir que sería fiel pero hay cosas que a uno le dan por el eterno ¿me entiendes? y luego por el cariño que tú le tienes a esa persona así que no hay ninguna inseguridad Feli de verdad hay un fenómeno Jeffrey que se da cuando una persona de cierta de cierto nivel de gloria publica su relación amorosa y más cuando anillo virtual se despiertan algunas Dalila buscando desenfocarte del propósito ¿me entiendes? sí, sí entonces ¿cómo se da eso cuando la sierva tuya ves cierto laide ciertas mujeres malintencionadas ¿me entiendes? que inmediatamente te ven en un compromiso quieren meter al diablo en esa relación hay mujeres que nacieron para destruir tronos yo creo fielmente que hay gente que nació para destruir tronos no porque Dios la creó para eso sino porque ellas decidieron ser el trampolín de eso ser la marioneta de eso entonces como ellas son unas marionetas el diablo la direcciona a destruir propósito te han escrito mujeres enamorándote viendo ahora que bien que tú tienes novia antes cuando tú estabas soltero no te escribían pero ahora que tú tienes novia te han escrito mujeres enamorándote las mujeres que yo tengo son respetuosas en las redes son muy respetuosas son muchachas muy sabias y no no Feli verdad no me felicitan me dicen que me vaya bien y que tire para adelante cuando yo era soltero ahí sí había guerra batalla pero después respetan que lindo se ven tiene una gracia para que le gane bien a la gente tiene una gracia para eso y eso es importante ellas son mujeres buenas son mujeres bien gracias a Dios Dios la ha ayudado y nos ha ayudado ahí porque yo creo que la tentación siempre está ahí uno está expuesto a ella siempre el problema es cómo tú la consumas me entiendes o sea tú vas a marcharle a eso eso siempre va a estar allí pero hay mujeres que no se te tiran diciéndote tú me gustas hay mujeres que te tiran cómo así en truco te tiran emoji un monito uno corazoncito tú lo viste entonces si tú respondes entiendes comprendiste entonces el problema es que el diablo es el diablo ok diablo hay gente que tiene al diablo adentro compadre habrán personas tan malintencionadas Jeffrey que a veces tratan como de poner cierta cierta trampa de que diciéndote algo medio medio atrevido sabiendo que tú eres un hombre de Dios y te ponen trampa diciéndote algo atrevido para que si tú le dices algo tiraste un captura y mandárselo a tu novia eso es normal eso es lo peor aquí eso es lo peor que hay en este país no en el mundo en el mundo hay unas emisarias hay unos emisarios no hablo de mujeres solamente hablo también de hombres que le hacen eso a siervas para verdad no irme por un solo bando que buscan la manera de eso sacarte pero la idea es son sacarte para después exponerte entonces el malo eres tú te caerá un rayo porque es que abusadora o sea porque tienes que hacerlo tú tienes que tener cuidado porque este hombre es profeta de verdad y la palabra se le cumple este hombre dice una vez me dijo a mí relajándote que te van a entrar tiros y te vas por ahí y salmó un tiroteo por donde yo me fui manejando pero este hombre un profeta por eso digo que el merced de ver de los profetas es Jeffrey Díaz el iphone de los profetas el iphone de los profetas me asustó ahí me asustó su gracia y su misericordia nos ayuda pero honestamente hay gente que tiene sus malas intenciones cuando llegan cuando están en un lugar contigo cuando te escriben cuando están cerca tienen intenciones muy malas y ese es el problema más letal que yo he visto en la historia del cristianismo de personas que te escriben no con buenas intenciones porque si usted va a establecer una amistad con alguien váyese por amistad pero no le tires cacara de guineo bananoita para que rebale y el día que rebale es ponerlo lo peor es que con la vara que tú mides será medido nadie queda expuesto a eso sabe que Jeffrey nosotros tenemos no solamente nuestro ministerio sino que nuestra amistad está bastante expuesta en las redes sociales a causa de eso yo he notado discúlpenme y he visto ciertas personas muy malintencionadas con nosotros buscando la forma de hacernos daño sin razón gente a veces gente que nos conoce gente que no nos conoce busca la forma como de desacreditarnos y de y de ensuciar como nuestro testimonio sin razón nosotros somos jóvenes que trabajamos duro para el señor como poca gente yo soy testigo de de como tú te esfuerzas para el señor te levanta a las 3 de la mañana mantiene un grupo de oración y de discípulos que eso no lo está haciendo todo evangelita Jeffrey yo uso un término que no sé si si personas se sintieron aludidas yo una vez dije que evangelita chiri pero porque es que hay evangelita que lo que viven es buscando sacarle a la gente me entiendes pero no tienen un trabajo constante tratando de ayudar las vidas de las personas como en tu caso que me consta porque veo el trabajo que tú haces he visto los sacrificios que tú has hecho viajando en el ministerio itinerante me entiendes estaba ahí de madrugada hablando por teléfono aeropuerto batalla entiendes hemos vivido esa vida entonces la gente quiere tener el resultado que muchas veces a veces ven de nosotros en las redes sociales de felicidad porque nosotros somos felices de la amistad que tenemos yo me estuve yo estuve viendo estudiando el video del compromiso de nuestro hermano Randy y yo no estaba viendo a nosotros y yo dije concho en parte hay que entender lo envidioso es que nos vemos felices nos vemos llenos de Dios y ellos no se ven así yo vi una imagen que decía el chavo nunca tuvo nada y Kiko lo envidió y Kiko tenía todo lo envidiaba y Kiko tenía madre tenía un hogar el chavo verdad parte de la escena vivía en un tanque en la vecindad hay gente que siempre va a envidiar lo que tú tienes simplemente porque tú sonríes simplemente porque eres feliz simplemente porque está enfocado el progreso yo no sé por qué que le molesta tanto a la gente incluso yo comprometerme con mi novia que es el tema principal de esto de la distancia también destapó gente que lo que quiere hacer daño porque el daño tú no lo haces antes y lo haces después porque una de las cosas que el diablo va a odiar es cuando tú traes el cosmos cuando tiene orden cuando tú quieres ordenar cosas siempre el diablo va a querer desenfocarte eso es de extractores esas cosas siempre están dando vuelta para sacarte del ciclo donde tú está definido ir y por ejemplo cuando tú vas a consumir un matrimonio cuando vas a hacer las cosas bien también va a haber oposición yo creo que uno de los elementos principales de mi relación es que la oposición que estoy teniendo para reencontrarme con mi chica es esto que bueno y lo bueno uno tiene que esperar por eso y vale la pena porque imagínate que se te dé fácil y así de fácil se te da y en un año te divorcias como ha pasado en muchísimos casos y eso sería lo peor yo quisiera estar toda la vida con esa sola mujer tener hijos con esa sola mujer y esperar a Jesús porque Cristo viene con esa sola mujer o ir por él entiende entonces yo creo que eso tiene que tú sacrificar cosas ahora porque tú sabes que nosotros estamos sacrificándonos de verdad trabajando de verdad o sea nosotros no estamos de que si ella viene venga pero estoy amangando por aquí o estoy agarrando claro hay algo Jeffrey que tenemos que comenzar a poner en práctica y hablarlo más predicarlo más en ese sentido y el tema de aunque me salgo un poquito del tema con esto pero el tema de la consagración nosotros criticamos mucho a los rabacucos en muchas cosas porque sabemos que están mal en muchas cosas pero si algo tienen esa gente es que dentro de su error ellos ellos están tratando de consagrarse para Dios y eso casi no se le predica a los jóvenes ni se le habla a los jóvenes no te estoy hablando simplemente de que esperaste al matrimonio te estoy hablando de una vida consagrada donde tú estás continuamente pensando en Dios y que tú defiendes tus ideales a muerte porque esa gente puede entender lo que tú quieras pero ellos defienden sus ideales su principio y varón yo no la toqué yo agarré esa mano cuando nos comprometimos eso yo lo respeto y eso es muy bonito ahora volviendo al tema ya una pregunta para casi casi ir cerrando Jeffrey y al tú exponer tu relación una sielva bonita de una buena familia en Argentina una sielva de Dios que transmite a Dios que se siente a Dios como siente a Dios con esa sielva no hay evangelita que le han escrito también codiciándotela y tratando como de de tumbarte la jugada colegas personas hombres el problema te voy a arreglar la pregunta no hay hombres que han tratado de tumbarte esa jugada codiciando a tu novia y escribiéndole diciéndole mira tú estás con él pero yo soy mejor el conoco que yo siembro el conoco que yo siembro compadre oiganme apágueme eso inmediatamente el conoco que yo siembro no compadre mire lo que pasa hay gente que usted publique y le dan like a los ahí usted publica ellos dando like y mandan carita y escriben ellas no saben que la sielva enamorada hermano mandan el cature si la sielva es mala no te mandara el cature eso es verdad hay sielva mala eso es verdad eso es cierto Feli hay sielva mala pero si la sielva es buena Feli Aquino si usted va a mandar el cature no pele dura cosa es dar cosas contra el aguijón si no pele con el que te tumba del caballo maus porque quedará ciego por cuatro días y mientras tú abra los ojos yo estoy con dos muchachos esto es picante pero edificante no la gente que está en Supercha ahora mismo que nos apoyen en Supercha suscríbase a este canal manténgase activo el contenido suscríbase al canal del profeta Jeffrey que está aquí abajo y es verdad que lo que está en el Supercha no te va a dejar una navidad señores tú lo has bendecido Feli tú has sacrificado muchas cosas de ti para bendecir a estos jóvenes lo bendecimos pero mira todo lo que tenemos Jeffrey mira como estamos mira todo esto para trabajo faltan un par de cositas tú necesitas comprarte un zapato no es que no tienes necesitas un regalo después compro siempre bendiciones suscríbase chalo 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 adonar